Me da igual lo que haga, yo estoy cabreado con este juego, los Free Weekend, tío. Siempre empiezo super ilusionado con los Free Weekend, y luego son todos un tajo gilipollas. Bueno, entonces son niños soldados, este capítulo de hoy, chicos, es los niños soldados. Tú, 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 anda ya, tú, que se me ha atascado esta mierda. Lo mejor de este vídeo es que sé que va a durar muy poco. Muy, muy poco. Mira, tío, así lo ha hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que, el que, termina, termina la frase, listo, termina la frase. ¿Eh? Te he hecho un puto cuello de botella, cabrón, ¿para qué vienes por aquí? Eh, eh, me lo vuelves a dejar como estaba, eh. Cabrón, pues de eso se trata. ¡Oh! Hostia. Cuidado con los humos, eh. Hay que ganar la esquina esa. Vale, 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 vale. Nos ha quitado el OPI, eh. Nos habrá quitado el OPI. ¡Venga, tío, qué falso! Me cago en la Virgen, si le pego un tiro en la cabeza. Soy fan del que ha puesto el Garrison en G3. No quiero saber ni quién es. ¡Anden! Buenas tardes. Hostia, lo han muerto todos. Buenas tardes. Hola. Eh, díganme, ¿qué tenemos pensado? Eh, que te quieres ofrecer de comandante, no me lo creo. Muchas gracias. El camino principal, eh. Sí, no voy a durar tanto. Y tira bombardeo, tira bombardeo en la marca de F87, ¿sabes? Donde está la infantería. Ahora, ahora salir todos en el air, que es cuando esté disponible, ¿vale? Es tanque, que tengas cuidado, que tiene un tío al lado. No sé si es antitanque. Uy, sí que tengo alguien cerca ahora. Estoy chupado. Estos son muchos clan 78, pero pasan por delante del fuego. Venga, voy a bombardear estación ferroviaria, va. Venga, dale. A bombardear estación ferroviaria. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, tío. Puto bug. Puto bug de mierda, tío. Puto bug de la granada, tío. Que los niños estos no es la nada, eh, por el micro. Esto lo voy a echar. Vale. What? Cabrón. Trabajando, si miras, es que no hay ni un puto Gary. Hay uno en el norte. Inténtalo, Keiko. Inténtalo. Hay dos tanques en el punto que no están haciendo absolutamente nada. Y uno con cada tío. Esto es la polla. Viva el Free Weekend. Poder defender. Vamos a morir antes. Te pongo opi. Joder, lo mejor es que el niño acepte que va a morir, hostia. A lo mejor no hoy. Quizás no mañana, pero un día. Hay ahí un Luch de esos, tío. Rodrox, vete con Lazarus para cubrirlo, por favor. Vale, tío. Vale. Eso es. ¿Eso es nuestro? Sí. Garrison. Comandante, interrupciones. Vale, listo. Es que eso... Al ataque. Granadas en la avanzadilla, por favor. Vale, vale. Y C, ¿cómo va por ahí? Muy mal. Me meto por la derecha. A ver lo que me encuentro. Voy a por la derecha. Sí, 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 sí. Supresalo, supresalo. Dale, dale supresión. Para, 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 para. Opis fuera. Oh, me he cargado. Voy, voy, voy para allá. Hostia, han reventado el Luch. Ultra, tío. Ponte al Discord, por Dios. Va, tío. Al carajo, coño. Oh, me he cargado un OPI con una granada de potra. Muchísima infantería a mi posición. ¿Y dónde coño estás tú? Hostia, hostia, hostia. Tanque, 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 tanque. Tanque, que tengo yo un bazooka. ¿Dónde está el tanque? Aquí, aquí, aquí. A ver, ¿qué coño? Buena, buena. Dale otra, dale otra. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Vale, aquí. Vale, aquí. Vale, aquí. Vale, aquí. Vale, aquí. Vale, aquí. Dale, dale, dice. Pero está ahí todavía, ¿no? El que no va a gustos en delete. Eres muy lento, cabrón. Ahí, 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 ahí. Qué copia, eh. Hostia, hostia. Ya lo debo todo. Ya lo debo todo. Ya lo debo todo. Ya lo debo todo. Qué jaleo, tío. Qué jaleo, qué jaleo. Eh, pero no pueden pasar, tío. Eh, sí, está puesto, ¿no? No, lo han quitado. Vuelvo, vuelvo. Sí, ya lo debo. Sí, ya lo debo. Por el cruce ese. No sé, ya lo sé. Ahí, ahora. Y C, me vuelvo para atrás a poner el Opie. Abatido. Pues me ha tirado. Que no me ha quedado aquí. No voy a caer, no. Aguantad que ponga el Opie. Sí. ¿Quién dispara, tío? ¿Y a través de qué? Sí, yo sí. Sí, exacto. Sí, exacto. Mierda, granada. No me ha quedado. Es como un espanto. Hablar en castellano. No me entero. Soltad el Aano, el Valencia. No lo carguéis para su rato. Por favor. Qué padre. Qué padre. No. Hostia, tú. Joder, cuántos seridos hay por aquí. Si sois unos... No os pongáis en un tanque uno solo, coño. Otros dos muertos. ¿Puede que hay muchos seridos por ahí? Eh... Que caí dos o pleinéis... enemigos delante. Algún tanque se puede quedar en defensa. Gracias. Dirás lo que quieras, pero da gusto encontrarse a niños. Sí, señor. Hay que ser. Hostia, la Audiencia Nacional de cabezas. Hostia, hostia, hostia. Sí, pero a lo mejor al crío le mola la historia o lo que sea. ¡Hostia, hostia! Vale, vale, no. Es nuestra artillería. Tiene que haber un Garrison por aquí, eh. No, no, estamos perdiendo ya a todos, tío. No, tío, puta mierda. Dios. No, no me ha cogido, pero he visto a un par caer delante. No. No vale para nada. No vale para nada. Sí, viene para el norte. De mi Garrison. Cabrón. ¿Cómo le ha reventado una granada? En la trincha donde esté no lo mata, tío. Hijo de puta con la pipa, tío. Dios, cómo lo soy, tío. No, tío, por favor. Médico. Hostia, me han tirado un granada. En el suelo, estoy en el suelo. A tu derecha. Vendame. Hay muchos muertos por aquí. Vale, vale, sigue, sigue. Estoy yendo, estoy yendo. Laura, te tiro humo ahí. Es humo, ¿vale? Hostia, el mío no. Hice capito, capito. Entrando gente... Duke a la derecha, Duke a la derecha. Duke a la derecha, Duke a la derecha, Duke. ¿Y a la izquierda? Sí, 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 sí. Joder. Trabajo, Doc. Por favor, leer el chat, tío. Por favor, leer el chat. ¿Qué es esto? Trabajo de la cara, tío. ¿Qué cree? No pasa nada. Pensé que estabas haciéndolo a posta. El olu 2021. Hostia. No baja generaciones. ¡Dios! Lleva un hit del de abajo, ha hecho. ¿Cómo? Están en el OPI. Están en el OPI. Mierda. Me han matado. El OPI no lo han quitado, eh. Están en el OPI. Hasta la gana de vivirlo, tío. Niñales. No hay por la salda. Nada, ya estabas perdido el último punto. No hay por la salda. No hay por la salda, tío. No hay por la salda. No hay por la salda, tío. No hay por la salda, tío. Sí. A mí has estado tonto. Y luego a la noche entraré otro rato. Madre mía, qué disaster, tío. Sí. Yo también. Nos ha dado al chiquillo. A ver, medallita para el coje. Rodrox, ¿no? Sí. Sí. Sí.